...en un día en la canción que va a representar a España. Pero le voy a pedir a Jesús otra cosa. Vamos a ver, Jesús. Te voy a dar tu hojita. Vamos a suponer que estamos en Eurovisión. ¿Lo presentamos desde aquí? Bueno, tú tienes una ventaja sobre mí, Ana. Ya lo sé, que llevo muchos años en esto. No, no, yo de presentador no tengo problema. No, si me quitará el puesto. Ven aquí conmigo. Si encima me quitará el puesto, Jesús, porque eres capaz de todo. Lo que voy a decir es que ha dado la vuelta casi al mundo mi gran dicción del inglés, digamos. Eso de que I am wine and you are black. Es verdad, es verdad. Pero bueno, yo sé hablar algo más de inglés que lo que daba yo esa sensación, pero me encontré con 40 periodistas que ninguno hablaba inglés, cosa rara. Y entonces tuve que improvisar entre el black, el wine y tal. Pero vamos, que no hay problema. Vamos a suponer, no solo el primero, vamos a suponer que estamos en Eurovisión. No, no, que no tengo problema, Ana. Esto es Eurovisión, Jesús. Venga. Dublín. Estamos tú y yo de presentadores, ¿no? Estamos tú y yo de presentadores. Y empiezas. Yo vengo, ¿no? Muy bien. Y tienes ahí, bien. Y yo también. Y un aplauso porque llegamos. Buenas noches. Buenas noches. Yo me dirijo a la cámara. A esa cámara y dices esto. Tú sí. Ladies and gentlemen. Muy bien. Y yo digo, muy bien, Jesús, pero no lo hagas tan bien que me vas a acabar quitando el puesto. A ver, yo digo, Madame et Monsieur. Now, Spain. ¡Bien! Seguimos, digo yo. Representa a España en este festival de Eurovisión de 1997 un cantante español con mucho éxito en América. Y dice él... México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador son testigos de sus grandes éxitos. Toma ya, pero lo está haciendo mejor que yo, ¿eh? A ver, fue el ganador del Festival de la OTI del año 1995. Canción sin rencor. Autor y letra de la música Marcos Yunas. Canta Marcos Yunas. ¡Bien! 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 Hoy es un día triste, mi amor. Nos dimos cuenta que llegamos al fin, fin de un camino, fin de un amor. Y nos dimos cuenta los dos. Fue en el maravilloso pasar, esos días felices que podes recordar. Se apaga la llama, se apaga el amor, pero el corazón siempre sentirá que eres algo especial, que no habrá nada igual. Por eso te pido que no haya rencor, si nos vemos de nuevo, amor. Fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, júramelo sin rencor. Te deseo todo lo mejor, que lo que aprendimos nos sirva a los dos. Adiós mi vida, ya sabes que yo por ti sentiré. Que eres algo especial, que no habrá nadie igual, por eso te pido que no haya rencor, si nos vemos de nuevo, amor. Fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, solo juradí por favor. Que no habrá rencor, si nos vemos de nuevo, amor. Siempre habrá rencor, siempre habrá algo especial entre tú y yo, que entre los dos todo se irá sin rencor, sin rencor. Si buscas un amigo, a tu lado me tendrás. Que no habrá rencor, si nos vemos de nuevo, amor. Fueron tantos los días felices, fue tanto el amor que me diste, solo juradí por favor. Que no habrá rencor, si nos vemos de nuevo, amor. Siempre habrá rencor, siempre habrá rencor. Siempre habrá rencor, siempre habrá rencor. Es como lo que me diste. Vamos a volver. Muy bien. Oye, vamos a ganar, ¿eh? Vamos a ganar. ¿Ha visto qué voz tiene? Marco. Menudo pedazo de voz. Muy bien. Poneros aquí. Gracias. Marco. Marco, ven aquí. Bueno, Marcos, menuda voz, qué bonita ¿Cuántos años tienes? 27 27 años y además es también autor de la canción Oye, qué responsabilidad, ¿verdad? El día 3 Pues la verdad es que bastante Llevamos ya varios años trabajando con esto A veces cantamos canciones mías, a veces no Y esta vez pues iremos a una canción mía A un festival que es súper importante Que España hace mucho tiempo que no gana Ojalá esta vez nos llevamos el premio para casa Ya ganaste la OTI, ¿no? Él ganó la OTI Y ojalá pudiéramos ganar también en el Festival de Eurovisión Venga, vamos a ver, pues nada Creo que tienes algo, ¿no? ¿Que traes algo? Pues yo traía una cosita Pero ya, como este ámbito es tan generoso Pues ya... No, no, no Yo quería invitarla a usted Que seguramente desde Finisterre Debe casi ver Irlanda, de lejos Porque estamos en Dublín, en el festival Y me gustaría que participara con nosotros En esos maravillosos días Y viniera con nosotros a acompañarnos A darnos suerte para el Festival de Eurovisión Toma ya, Pilar Las 12 Una comandita allí Ahora salimos, ¿no? No, ahora no Yo tengo un sobrino madrileño Este es loco por el Atlético Y tengo que saludarlo Ahora lo saludamos Pilar, no te preocupes Marcos, no sé cómo decirte Que tengas una suerte impresionante Que ganemos Que ganemos Que ganemos, que gracias Y ahí estaremos Capos Y bueno, le quería decir Aparte de la canción Sin rencor Pues que si gana el Barça Que no haya rencor Yo admiro mucho a tu padre Admiro mucho a tu padre Y lógicamente El fútbol es un juego Es un juego Mucha suerte el domingo Te lo deseamos de corazón Ah, claro, claro Pero tú eres madrileña Yo soy de Madrid Claro que sí Soy madrileña Madrileña Nos tenemos que ir Volvemos dentro de unos segundos Así que no se vayan Hasta ahora Ahora volvemos Gracias Jesús Adelante Gracias, de verdad Marcos